¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Esta vez desde el centro de eventos Castillo del Mar del Club Árabe de Pinto. ¡Saludamos también a todas y todos nuestros colaboradores! Preparándonos para dar inicio a la fiesta de la Corporación de Salud de Valparaíso. Centro de eventos Patria Vieja, acá en el matrimonio de Macarena y Sebastián. Hoy desde el Club de Polo de Icachagua, claro que sí, esperando a nuestros novios.